Bueno, dicho esto, veamos cuál es la temperatura de las noticias. Aquí están nuestros temas de hoy. Nieve, hielo y problemas. Hay varias rutas en la zona serrana que continúan cortadas por la acumulación de hielo y nieve sobre el pavimento. Por ejemplo, para viajar atrás de las sierras hay que ir por Cruz del Eje. En la terminal de Omnibus hay demoras y cancelaciones de servicios. Gas racionado. Como se preveía, han comenzado los cortes en las estaciones de servicio de GNC. Por el momento, en algunas, solo hay interrupciones en la venta durante dos horas. A falta de pan. Como no hay garrafas y si se las consigue hay que pagar hasta tres veces su precio, hay quienes han comenzado a optar por la leña. Mientras tanto, se incrementó la venta de estufas eléctricas. Ocho en un auto. Un chico de 22 años que iba en un auto en el que viajaban cuatro hombres y cuatro mujeres murió en Carlos Paz cuando giró en U y se estampó contra un árbol. Los otros siete resultaron heridos, pero están fuera de peligro. Cloaca peligrosa. El pavimento estaba hundido como consecuencia de una cloaca reventada. Un camión no pudo evitar el pozo y terminó en la vereda después de tumbar un poste y el cartel de una pelucaría. Por fortuna, no hubo víctimas. Chao, Cospel. El Consejo Deliberante aprobó una ordenanza para que delante solo se pueda pagar el boleto de Omnibus con la tarjeta sin contacto. Inicialmente se las entregará sin costo. Faltan ahora una audiencia pública y una nueva votación.